Despertar el potencial que llevas dentro. ¿Cómo despertar ese potencial que llevamos dentro? Y siempre nos andamos preguntando, ¿para qué sirvo? ¿Para qué vine a este mundo? ¿No te ha pasado? Bueno, quédate aquí conmigo que vamos a hablar mucho sobre este tema del potencial que llevamos dentro. Acuérdate que soy Fabián, me consiguen las redes sociales como Fabián R. Casal, en todas las redes sociales. Entonces, ¿qué es el potencial que llevamos dentro? Te voy a poner un ejemplo conmigo mismo. Siempre fui músico, toda mi vida fui músico y tuve un grupo, hasta famoso, llegó a ser el grupo. Entonces, ¿qué me creí yo con todo esto? Yo creía que el personaje mío me hizo un personaje, que era ser músico. Pero yo decía, ¿realmente ese es mi potencial? Eso es lo que a mí me apasiona. Y a su vez, desde pequeño, desde muy chiquito, he estado en una búsqueda espiritual. En una búsqueda de leer libros, encontrar maestros, hacer Kung Fu, buscar las soluciones a todas esas cosas que uno no puede ver. Entonces, yo decía, ¿cómo será el mundo espiritual? Y yo buscaba eso, pero a su vez, siendo adolescente, yo me decía a mí mismo, yo soy el guitarrista del grupo. Fabián, el guitarrista del grupo. Así quería que yo me vea, que me vean los demás, como el músico. Yo quería que me vean como el músico, como, bueno, lo que vengo diciendo, como el guitarrista del grupo. Y resulta ser que más o menos hace 30 años, digamos 25 años, me di cuenta que yo para lo que vine para servir a todos ustedes y a los que la están pasando mal emocionalmente, con ataques de pánico, con depresión. Yo vine a decirles todo lo que yo pasé a ver si te puedo ayudar a ti. Yo he pasado por todo lo que tú has pasado que me estás viendo. Entonces, ¿cómo descubres ese potencial? Te voy a dar un ejercicio fácil y rápido para que lo descubras. Agarra papel y lápiz, porque es lo principal. Cuando uno escribe las cosas, es impresionante todo lo que sale. A ti cuando te estás despidiendo de alguien o cuando haces una carta de despedida porque te dejó una pareja, no te mandaban a escribir una despedida y después la quemabas. No te mandaban en Navidad a hacer los deseos que tú querías el día, no sé, el día del espíritu de Navidad o cualquier día y tú los quemabas después. Bueno, vas a agarrar un papel y un lápiz y vas a buscar un cronómetro, ¿no? Y vas a poner una alarma cuando empieza y una alarma cuando termina a los 30 segundos. Esto es súper efectivo, te lo garantizo todo lo que hablo aquí porque yo lo he hecho. ¿Ok? Entonces, vas a agarrar el papel y lápiz, vas a poner el cronómetro. Cuando digas ya que empieza el cronómetro, hasta los 30 segundos nada más, vas a empezar a escribir en la hoja todo lo que te gusta, pero sin pensarlo. Que salgas solo, que empiezas a salir solo. Todo lo que te gustaría hacer, todo lo que te gustaría, lo que sientes, vas a empezar a escribir hasta los 30 segundos. Y después, lo vas a leer y te vas a dar cuenta tú mismo, para descubrir tu potencial, que hay algo que se repite mucho. Que hay algo que se repite a cada rato, en esas 20, 30 palabras que escribiste, que es lo que quieres hacer en tu vida. Y ahí, te vas a dar cuenta para qué es lo que te gusta a ti realmente. También hay otra forma, que a mí me sirvió muchísimo. Te has preguntado a cada rato, ¿para qué vine? ¿Para qué sirvo? ¿A qué me dedico? Otro de los puntos fundamentales para saber a qué viniste, o saber cuál es tu potencial, es cuando haces algo, y recibes dinero, y te quedas loco por recibir ese dinero. Pero, ¿cómo me van a dar dinero por esto que a mí me gusta tanto? Porque de todo este cuento que yo te eché, tampoco quiere decir que a mí no me gustaba la guitarra, ni el grupo donde estaba. Como decía un maestro mío, nada que dura 20 años, es algo que no te gusta. Porque duró 20 años, o más. Entonces, yo también decía, yo toco en un sitio nocturno, y cuando me traían la plata al final, yo decía, ¿cómo es esto? Yo estoy haciendo algo que me gusta, algo que me apasiona, y me están pagando por esto. Entonces, ahí estás descubriendo para qué viniste y lo que te gusta. Entonces, también hay muchos factores mentales, ya, puedes buscar ayuda de dispensa, puedes buscar un montón de escritores que te dan la solución mental, pero yo te estoy dando la emocional. ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te gusta de adentro? Y tienes que sentirlo. Es como si no trabajaras. Estás haciendo algo, un futbolista. A lo mejor entrena todos los días, a lo mejor entrena muchísimo, juega partidos, pero le encanta. Para él eso no es un trabajo, tú te imaginas. Tú que te estás quejando de tu trabajo, que te estás quejando de todo lo que estás haciendo, y de repente tienes un potencial gigante, también te tienes que atrever a dar el paso. No, yo espero que Dios, siempre le echamos la culpa a tercero, a la en lo que tú creas. Siempre le echamos la culpa a ellos. No, cuando Dios quiera, cuando esto quiera, cuando esto pase, tienes que dar el paso. Entonces, para tú renunciar a tu trabajo, tienes que dar el paso. Ir a lo que te gusta. Si tú estás agarrado de aquí y quieres agarrar allá, tienes que soltar aquí para agarrar el otro. Entonces, vamos a dar el paso para descubrir nuestro potencial. Y no te dé miedo, porque cuando lo descubras, te vas a ir para arriba como un cohete. Te lo garantizo. Acuérdate que soy Fabián, autor del libro Una Cuadra de Ti, un libro de autoayuda y autoconocimiento. Aquí abajo te dejo donde puedes adquirir el libro y las mentorías conmigo. Ahí está el calendario. Puedes estar conmigo en vivo. Y, bueno, ¿qué más te digo? Que no importa el que se fue, importa el que vendrá.